Los responsables de la Procuración de Justicia y de la Seguridad Pública sean personas diferentes a las que hasta ahora han venido funcionando o han estado, más bien no funcionando, han estado a cargo y que han demostrado no tener la posibilidad de contrarrestar los problemas tan graves que se vienen presentando. Nosotros creemos que se deben buscar nuevos perfiles que realmente sí ofrezcan soluciones porque la continuidad de quienes están a cargo en estas dos dependencias no garantiza que la tranquilidad regrese a Guanajuato. Ya dio un plazo mucho más grande de cualquiera para otorgar el beneficio de la duda y prolongar por ejemplo en el caso del fiscal un mandato de hasta nueve años más en el marco del problema que se vive es inconveniente. Se tiene que hacer una renovación en las estructuras, en los mandos porque también es conocido y ha habido casos de involucramiento, de encubrimiento, de complicidad de diversos niveles con los grupos delictivos que existen en el Estado. La paz, la seguridad va a regresar a Guanajuato si se corrige el rumbo, si se nombran a otras personas que puedan tener garantías de moralidad y de eficiencia y también si se busca controvertar las causas de la inseguridad y de la violencia combatiendo los problemas que han azotado a esta elegida. Vamos a estar visitando a los compañeros, a trabajar con ellos y buscando que también lleguen más beneficios a Guanajuato, que haya más recursos para los municipios, para obras, lleguen más programas sociales que combate a la pobreza. Se den más oportunidades a los jóvenes para que puedan estudiar, para que no caigan en manos de los grupos delictivos y se les aleje de esas tentaciones, que no caigan esos jóvenes en las adicciones y que puedan estudiar y ser ejércitos de bien. Se necesita que en Guanajuato haya coincidencia con estos objetivos, que se deje atrás las diferencias que hubo en la campaña electoral y que ahora se trabaje de común acuerdo con las diversas autoridades de todos los niveles para garantizar el regreso de la paz y de la seguridad a esta entidad que fue tranquila hasta hace algunos años. Necesita entender eso y actuar en consecuencia. Si los funcionarios responsables no han dado resultados y al contrario, en lugar de avanzar, ha habido retrocesos, es necio continuar aferrados a que sigan enfrente de tareas que no han logrado cumplir adecuadamente. La necedad en política conduce a tragedias. La actitud necia no atiende de razones. Y es un capricho que no es recomendable. Los gobernantes no están para andar por caprichos, salvo que hubiera complicidades. Entonces ya no es capricho si no es una actitud indebida. Ojalá no sea eso lo que está de por medio. Recuerdo que hubo muchas denuncias de ineficiencias y problemas, por ejemplo en Nayarit, con el fiscal Deitia. Nunca se hizo caso hasta que lo tuvieron que detener en Estados Unidos porque aquí en México nunca se hizo caso. Y ya confesó incluso que sí era responsable de actos delictivos como el tráfico de drogas. El fiscal, Nayarit. Entonces si los encargados de la Procuración y la Administración de Justicia no están dando resultados en un tema tan sensible, siempre hay otras personas. No tienen por qué aferrarse a una consigna partidista, sino pensar en el bienestar de la gente y de la población. Ese es uno de los pronunciamientos que queremos hacer. No sé si aquí es el diputado o los diputados.